¿Qué es la becas de la ESO en el Relato y Castechea? Lo mismo en inglés, un 8, es decir, un 16 y a partir de ahí eligen a los perfiles con mejores notas. En mi caso ha sido por las buenas notas. Yo he ido a Turki, que está en el sur de Inglaterra y concretamente he ido a una residencia que se llama Barton Hall. Era una residencia muy grande y teníamos distintos edificios, uno para dormir, otro para dar clases, quedábamos tres horas de clase al día. Y luego había otras, dentro de la propia residencia era tan grande que podías hacer actividades como, por ejemplo, pádel en un lago. Tenías tirolinas y, pues depende del día, te tocaba hacer unas actividades u otras. Por la mañana unos hacían clases y mientras ese grupo hacía clases, el otro hacía unas actividades que te marcaban los monitores. Y por la tarde, al contrario, los que habían hecho clases hacían actividades y viceversa. A mí me ha gustado mucho el grupo que hemos hecho, tanto los becados como los monitores. Ha sido todo como un ambiente muy tranquilo y nos han dejado bastante libertad. Y por eso me llevo eso, sobre todo la gente, y que les puedo volver a ver con bastante facilidad. Que no es lo mismo que si te vas con alguien de Andalucía o incluso de otros países. Entonces, ahora es mucho más fácil quedar con ellos.